... Ya estamos en contacto con la propuesta que teníamos para este programa de hoy con el diputado Rodolfo Taylade, que es abogado especialista en derecho penal y que, bueno, actualmente es diputado nacional y preside la Comisión de Justicia de la Cámara que nos pareció la persona adecuada como para empezar a charlar y empezar a desentrañar esta madeja en que se ha transformado este poder judicial que se ha vuelto ajeno para el común de la gente que ha perdido la credibilidad y que es necesario, además de entender y aceptar el diagnóstico, ver cuáles son los caminos para salir adelante de esta situación. ¿Qué tal, Taylade? Buenos días, Oscar Castellucci te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Y, bueno, queríamos, y el objeto de invitarte a conversar hoy con nosotros es este, ¿no? ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué está pasando con el Consejo de la Magistratura hoy? ¿Qué está pasando con la Corte Suprema? ¿Qué está pasando que para el 80% de los ciudadanos argentinos el Poder Judicial es algo extraño y en lo cual no confía? Bueno, yo creo que lo que está pasando es la consecuencia de décadas y hasta siglos, si se quiere, o un siglo y medio, de un mismo perfil de quienes ocupan los cargos en el Poder Judicial. Es decir, a lo largo de toda la historia, la justicia ha sido fundamentalmente ocupada por representantes de las élites, de familias, si se quiere, de la clase alta, familias patricias, y ese perfil que fue tomando el Poder Judicial desde sus inicios se fue consolidando notablemente a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y la política ha sido absolutamente impotente para dar vuelta a esto, para modificar, para cambiar por completo este perfil que tienen la mayoría, o por lo menos los que tienen más poder dentro del Poder Judicial, los dispositivos más poderosos ya los conocemos, la Corte Suprema, las Cámaras de Apelación Federal, la Cámara de Casación, pero de todos modos ahí, aún a pesar de que estas estructuras están poderosas, digamos que han servido para consolidar esta caracterización del Poder Judicial, en la primera instancia y en las instancias inferiores también se da esto, con lo cual yo diría que este desprestigio que tiene el Poder Judicial hoy tiene que ver con esto, digamos, no con que las élites han ocupado los sectores más poderosos del Poder Judicial, las élites representan o responden a intereses que no tienen nada que ver con la mayoría de los ciudadanos, de la sociedad, del pueblo, y por lo tanto ha ido formando un Poder Judicial absolutamente contrario a esos intereses. Y la política, como decía, nunca ha dado la discusión seria, o cuando la quiso dar, la hemos perdido. Caso 2013, con el paquete de leyes de democratización, por ejemplo, que duraron cinco minutos, porque la Corte la declaró inconstitucional casi inmediatamente. Así que, después de tantos años de que esta misma gente maneja el Poder Judicial, por supuesto que íbamos a llegar a este momento actual en donde nadie cree, nadie tiene confianza en los jueces, en fiscales o en el Poder Judicial en general, ¿no? Sí. Una pregunta puntual. Muchos dicen, analizando este fenómeno, que esta interacción tan sólida que hay ahora entre lo que sería lo judicial y lo político, se le endilgan, digamos, al menemismo, ¿no? El famoso tema de los jueces de la servilleta. ¿Hubo alguna vez un Poder Judicial independiente? Bueno, yo creo que no. Esta pequeña introducción que hice demuestra que efectivamente no se trata de un problema que arranca con el menemismo. Lo que arranca con el menemismo es Comodoro Pi, que se ha constituido a partir de ese momento en un polo de poder inmenso, digamos, ¿no? Que nadie ha logrado desafiar por lo pronto. Pero claramente no estamos hablando de que el desprestigio o esta articulación tan obscena entre poder económico, poder mediático y poder judicial no es de los 90 para acá. De hecho, acuérdense, el Procurador General de la Nación en el momento que derrocan a Irigoyen, de apellido Rodríguez Larreta, convalidó el golpe, dictaminó que era válido y la Corte Suprema en ese momento lo declaró legal, digamos, ¿no? Declaró legal el gobierno. O sea, estamos hablando de décadas y décadas de esta situación. No, no podemos echarle la culpa solamente al menemismo. ¿Y cómo juega en este contexto, perdón, Merlo, la actitud de esta Corte Suprema, de estos integrantes de la Corte Suprema, que interfieren, para ir al tema del Consejo de la Magistratura, que interfieren de una manera verdaderamente inverosímil, ¿no? Que declaran, no sé si, 15 años después, inconstitucionaron la ley y vuelven y asumen una actitud legislativa, rompiendo la independencia supuesta de los poderes, obligando a que los legisladores tengan que sancionar una nueva ley. Bueno, y no sólo eso, también, no sólo han resucitado una ley que el Congreso de la Nación había derogado expresamente, sino que también toman partido por su propio, digamos, con intereses propios. Es decir, intervienen en un caso en donde ellos son parte, porque se puso de presidente al resucitar la anterior ley derogada que autorizaba o que contemplaba que el presidente del Consejo era el presidente de la Corte. Entonces, también, no solamente que hicieron ese despropósito, sino que también intervinieron en causas propias. Es decir, no hay ningún límite para estos señores. Hoy, en materia judicial, no tienen absolutamente ningún límite. Otra demostración de esto es lo que hicieron con el juez federal de Paraná, que el juez Alonso, que había dicho que al Congreso le dio la orden de no completar el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelve una cura cautelar que había presentado un diputado. Y la Corte, por la fuerza, por mano militar, tomó ese expediente, lo denunció el juez, lo resolvió sin pasar por ninguna de las instancias que debería haber pasado, por el control de las cámaras respectivas, etc. Con lo cual, están absolutamente zarpados, diría un chico de hoy. ¿Y qué está mostrando? Está mostrando que claramente se está tratando de alinear de manera definitiva el Poder Judicial, el Poder Económico y la derecha argentina. Es decir, estas son todas maniobras que está haciendo la Corte para generar o, si se quiere, fortalecer todavía más este polo de poder que han conformado la derecha política, el capital concentrado, los sectores más poderosos de la economía y los sectores más poderosos del Poder Judicial. Entonces, con ese respaldo, la Corte se anima a hacer todas estas cosas. Ahora, yo creo que el responsable de que la Corte se anime a hacer estas barbaridades es la política. Es la política porque no avanzamos de manera seria en reformas estructurales, fundamentalmente la reforma de la Corte, que es lo que me parece más urgente, más allá de que claramente hay que hacer reformas en la organización de los tribunales, en la ley orgánica del Ministerio Público, que es otra de las iniciativas que está frenada, pero me parece que lo central acá pasa por reformar el funcionamiento, la conformación y el financiamiento de la Corte Suprema. Porque desde ahí se ordena el resto de los magistrados. Cuando hay un liderazgo virtuoso, bueno, podemos tener expectativas de que las reformas puedan empezar a avanzar, sobre todo porque yo estoy absolutamente convencido de que tiene que haber un sector, digamos, internamente la justicia tiene que tener este tipo de liderazgos para avanzar hacia esas reformas. Bueno, la política no lo ha podido conseguir, digamos, por distintas razones, pero me parece que ahí está la explicación de por qué hoy la Corte tiene este poder inmenso, hace lo que quiere, viola las leyes, bueno, en definitiva... Aguilaré, discúlpame, Oscar Magno te habla, encantado. ¿Qué me hace una consulta en relación a esto? Vos sabés que nosotros somos parte de la Asociación Civil Martín Castellucci, que trabajamos con víctimas de hechos evitables, víctimas fatales en muchos casos, ¿no? Hechos de tránsito, tema de femicidios, tema de asesinatos en los bolichos, las jóvenes, digamos, tenemos toda una problemática de las víctimas que son parte de nuestro pueblo que viene sufriendo esta cuestión del poder judicial tan elitista y que no encuentra respuesta. Para trasladar un poco más a, digamos, por ahí muchos que nos están escuchando, ¿en qué incide todo este manejo tan elitista, tan concentrado, tan mentiroso incluso, de la justicia, en la posibilidad de que estas familiares tengan un cachito de justicia en los hechos tan trágicos que pasaron? Bueno, me parece que a ese tipo de hechos no le escapa el denominador común de lo que hoy es el Poder Judicial. Una persona que maneja un boliche bailable tiene muchas más posibilidades y es donde ocurre algún hecho delictivo tiene muchas más posibilidades de transitar con cierta tranquilidad el proceso penal porque dispone de recursos, porque los recursos te llevan a contratar a un buen abogado que tiene a su vez un contacto con el juez que es amigo del juez porque hace muchos años que trabajan en el mismo rubro y en función de eso se van generando las parcialidades en favor de esa gente. Digamos que en definitiva no se trata ni más ni menos de lo que pasa con todos los jueces por más que sea un caso penal o un caso laboral. Siempre van a estar más los jueces por el perfil que tiene, por la forma que tiene el Consejo de la Magistratura de seleccionar los candidatos para ocupar las vacantes siempre van a tener esa mirada, esa mentalidad conservadora de defensa de los privilegios, de los poderosos y en el caso de los hechos sobre los que trabaja la Fundación también se da esto, digamos. No hay... Uno ve en la tele las dificultades que tienen las familias de las víctimas de conseguir resultados más o menos alentadores en un proceso penal. se da una conjunción de cosas, se dan procedimientos absolutamente perimidos, digamos que no no pueden seguir rigiendo los procesos penales este tipo de normas, pero al mismo tiempo se da esta característica de los jueces y de los fiscales, que siempre están atentos a los requerimientos e intereses de los poderosos y dejan de lado al ciudadano común. ¿Por qué se da esto? Fundamentalmente porque los poderosos tienen capacidad de lobby, tienen capacidad para generar alguna consecuencia mediática de alguna macana que se puedan mandar los jueces, mientras las familias de las víctimas no tienen esa facilidad y tienen que recurrir a la movilización popular, a la marcha. Entonces, me parece que hay que atender digamos esta mirada para entender lo que ocurre en los procesos penales de esa característica. Por último, Taylade, en esta descripción que haces que es tan clara, ¿no? Donde hay una cabeza que responde a los poderosos, de ahí para abajo todos tienden a responder a los intereses de los poderosos y no de las mayorías. ¿Qué rol juegan los medios en la legitimación de esta distorsión? Bueno, yo creo que los medios son centrales en esto porque desde hace, yo diría desde hace 20 años más o menos, los medios de comunicación pasaron a ser empresas digamos que excede el periodismo, ¿no? Es decir, pasaron a constituirse en actores económicos centrales, ya no son periodistas o la prensa, ahora son enormes negocios que están detrás de la fachada de los diarios. por lo tanto la alianza o esta articulación entre medios de comunicación y poder judicial se explica por esto, digamos, porque el poder judicial va a ser el garante de los intereses de estos medios que ahora se dedican a la telefonía celular, a la televisión por cable, bueno, a los negocios agropecuarios, es infinita la cantidad de negocios que tienen los dueños de medios, que solamente tienen los medios, no porque les interese la profesión o el periodismo, sino porque son las armas con las que cuentan para que, entre otros, los jueces cumplan también los políticos o por supuesto, que hay un montón de dirigentes políticos que están absolutamente decididos a hacer lo que le pidan estos títulos. Pero en el poder judicial, que yo diría es uno de los sectores institucionales donde más miedo detiende a la prensa, a las tapas de diarios, los jueces en ese sentido son muy cobardes y entonces aprovechan estos empresarios su su poderío a través de los medios para condicionar para fundamentalmente a los jueces y fiscales y que respondan a sus intereses. Así que la alianza entre esas es muy nociva para la democracia porque no solamente terminan digamos desvirtuando lo que es el funcionamiento del Poder Judicial sino que además se consolida un esquema yo diría de poder y dinero como son los empresarios periodísticos que se dedican a los grandes negocios. Bueno Rodolfo te agradecemos muchísimo tu tiempo que sabemos de las complicaciones y de las exigencias en el manejo del tiempo que tiene tu tarea siendo diputado nacional presidiendo la Comisión de Justicia siendo un tipo que piensa como pensás improba la tarea que tenés por delante en la necesidad de transformar esta realidad que nos vamos convenciendo a poquito que el problema del Poder Judicial no es un problema de los jueces y de los abogados sino que incide en el funcionamiento integral de la sociedad. El día que comprendamos eso seguramente tendremos como ciudadanos su gratitud. Sí, sí, sí bueno justamente los medios se encargan de que de que no llegue digamos a la sociedad este tipo de cosas por eso más allá del desprestigio enorme que hay nos cuesta tanto como sociedad avanzar en reformas cuando está todo cubierto blindado por los propios socios de los jueces entonces son cosas que se hacen se tornan muy difíciles pero bueno hay que seguir dando la pelea y como la dan ustedes en la fundación la seguiremos dando en donde podamos. Bueno te agradecemos mucho le decimos a nuestros oyentes le recordamos que estuvimos dialogando con el diputado nacional Rodolfo Tailade que preside la Comisión de Justicia que es un abogado especialista en derecho penal y un convencido tan convencido como nosotros de la necesidad de que hay que hacer una reforma judicial y un cambio profundo para que algún día el poder judicial pueda volver a ser identificado plenamente con la justicia.